El señor Raúl Eduardo Chureca Solti Y parte de la juventud que acompaña por tizones Que se sienta, esto es obligativo Bienvenido Pablo, también bienvenido Y lo acabo diciendo, no lo he visto Lo nombramos pero solo lo podía ver Invito como candidato a intendente, al señor Ascorti Una tremenda emoción Tenemos todos por estar presentes Imagínense él como candidato Raúl, te invito para que invites a nuestros mayores Que han venido también y han hecho posible estar presentes Bueno, muy buenas tardes a todos Simplemente para que podamos empezar a comer Es darle primero la gran bienvenida a todos ustedes Muchas gracias por el apoyo de esta caravana De estar hoy presente con nosotros De poder compartir esta mesa Que para nosotros es muy importante Y que realmente Nos está dando el puntapié inicial Para llegar a esa intendencia que tanto deseamos Desde hace mucho tiempo Hoy tiene que escucharse desde este salón De aquella vez que mi viejo en el 83 Realmente hizo su discurso Y fue el primer intendente De la democracia Y que ojalá Me dé la fuerza Para poder llegar En este 2015 Realmente Por ahí debe andar el foco Un lujo tener Bueno, nuestro legislador Roberto Topo Herrera Que va a ser el candidato Que después de mucho tiempo Va a ganar el departamento de Río Segundo Que lo merecemos El querido Mario Negri Que todavía se escucha su discurso Cuando fue presidente de la Unión Cívica Radical En el Teatro Victoria En una Esa lucha de Niña Córdoba con Juventud Que había en esa época Y que se escuchó su primer discurso Así que un gran conocido De nuestra localidad Mario Negri Que hablar de Chiche Grosso A Chiche Grosso Le van a ver Comando su cafecito Seguro Siempre En el Bar Victoria No deja de pasar nunca Y pasar y comerse su carlito Con su cortado ahí En Bar Victoria En un cativo Así que cuando viaja De su cabrera natal Y pasa para Córdoba No deja de estar nunca en un cativo Así que un gusto Chiche El lujo nuestro Acá en el 2011 Lo llamamos A Ernesto Sanz A nuestro senador Y decimos Y decimos Pucha ¿Cómo podemos hacer para traerlo? Llamarlo Y vino Vino en el 2011 Y no nos falló en el 2015 No hay duda Que va a ser un presidente de palabra Ernesto Ernesto Que le va a dar la salud Que le corresponde a un cativo seguro El amigo Diego Bocio Al que yo quiero conformar En el ícono Bravo Que todo es muy viejo En el 83 Y quiero hablar El contador Nicolás Un gusto también Que esté La gente del departamento Acompañándonos Realmente Es un gusto Un gusto terrible No quiero nombrarlos uno por uno Pero El departamento Sabemos que estamos Unidos Sabemos que hemos empezado En el 2011 Una carrera que Queremos dejar de ser Exposición Para ser gobierno Porque sabemos Que nosotros Tenemos las condiciones Para poder serlo Y no nos cabe La menor duda Que en este 2015 El departamento Lo vamos a volver a ganar Muchas gracias Por el apoyo de ustedes Yo lo único que quiero Antes de que empecemos A hablar Es simplemente Que nos pongamos Nos sentemos Disfrutemos De este almuerzo Y después Bueno Vamos a hablar No vamos a hablar De propuestas Pero no tengan duda Les venimos a decir Que necesitamos El voto De todos ustedes No duden más No lo duden El cambio es ahora No duden más De cuatro Y ocho años más Las propuestas Son ahora Hay que ser valientes Hay que cambiar Hay que buscar Otra cosa Objetiva la necesita El departamento La necesita La provincia También la necesita Déjenlo de mostrar Cuatro años Y después Si no les gusta Que seguro Que no va a ser así Tienen la otra posibilidad Pero ya tenemos Veinticuatro De un mismo modelo Y ya es ahora Que se cambian En nuestra localidad Por ahora Disfrutemos Por ahora Nos vamos a sentar Los van a atender Espero que sean Bien atendidos Agradezco El Club Flores La gente Que nos colaboró Con la apoyada A todos los chicos De la juventud Y a la gente Que milita Que va a estar colaborando Y seguro Que después Vamos a seguir Con este humilde acto